en la noche anterior estuvo lloviendo y huyó muy fuerte y en este vídeo quiero mostrarles cómo se ve la tierra húmeda y un poco que vean cómo se ve la tierra antes de cultivar empezar a prepararla para sembrar los cultivos creo que aquí sembraremos maíz quiero que la vean antes y cómo se ve por cierto son las primeras lluvias de invierno invierno aquí en el salvador es cuando llueve caen lluvias entonces aquí decimos que estamos en invierno vean cómo se ve la tierra ya tenía muchas ganas de hacer esto la verdad agarrar tierra con mi mano y hacerle así como llovió un poco noche en yo no sentí el olor a la tierra mojada pero a veces se siente bien bien rico dan hasta ganas de comer tierra al menos a mí huele a tierra mojada así si uno se le acerca huele bien bien rico entonces en este vídeo quiero enseñarles esta tierra y a través de este dron tengo acá voy a volarlo y vamos a ver las de este arriba como se ven para no sé realmente no he volado el dron aquí bueno ni en ningún lugar solo he leído unas instrucciones creo que el dron no graba audio así que veré si agrego un sonido de fondo si no lo dejo así así como sin nada no ya veremos cómo queda cómo se ve esto así que pero le guste en qué bonito se ven los surcos realmente de las milpas anteriores ahí ahí se ven es el surco 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 si aquí en esta línea que están acá como que van a así es donde iba el surco de maíz esta lomita que queda ahí es donde pasaba uno ahí caminando para abonar bueno así que listos para verlo desde arriba ya veremos qué tal no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.